El último viernes, una noche triunfal para Ramón Mascareña, que se impuso a Héctor Maldá Medina por el título nacional superliviano. Repasamos aquella jornada en la siguiente nota con Ignacio Miranda. El campeón retuvo su cetro. Ramón Mascareña puso en juego su cinturón local en la categoría superliviano y respondió. El iquiqueño se quedó con un triunfo ajustado en diez asaltos ante Héctor Maldá Medina en el Teatro Caupolicán. Velada estelar y los ojos estaban puestos en lo que podía ser Julio Álamos. Sin embargo, hubo un combate que también se llevó los aplausos. Mascareña salía a mantener su invicto y retener el cinturón ante un Medina que buscaba revitalizar su carrera luego de volver de un retiro de seis años en diciembre pasado. La pelea comenzó con un campeón marcando los tiempos del combate y con un Medina que no podía contrarrestar los ataques de su rival. Con el correr de los minutos, la pelea daría un vuelco importante. El retador levantó su nivel y pudo conectar con su derecha al iquiqueño en varias oportunidades, emparejando el duelo. No obstante, el mayor resto físico de Mascareña fue finalmente lo que inclinaría la balanza a favor del monarca. Esto a pesar de que se le descontó un punto en el octavo round, debido a un cabezazo que el árbitro Martín Renón vio como intencional. Luego de los diez asaltos, Mascareña se llevaría a la pelea de manera unánime con tarjetas de 96-93, 95-94 y 95-94. Con la victoria, el iquiqueño llega a diez triunfos sin conocer la derrota. Por su parte, Medina estanca su récord en cuatro victorias, cinco derrotas y un empate. En primera defensa del título nacional, una pelea muy importante para mí porque estoy en un escenario muy importante también. Fue una pelea un tanto complicada, quizás los nervios, los primeros rounds me estaba como medio incómodo, quizás esperé mucho rato fuera en el frío, no sé. Pero bueno, fue una pelea un tanto enredosa, pero la pudimos solucionar cerca de la mitad de la pelea. Y ahí todos los rounds fueron ya entre nosotros y fue una pelea muy intensa, en donde Maldá Medina también quería el título, se notaba. Así que, pero yo como campeón tenía que imponer mi cinturón, demostrar que soy campeón y así saqué la pelea de adelante. Ahora, Ramón Mascareña tendrá que defender su título sudamericano, plata del CMB, y continuar con su gran momento. No solo a nivel local, sino que también en el plano internacional. Así es, el gran desafío de Ramón Mascareña, por supuesto, proyectar este buen momento en el plano nacional hacia el nivel internacional, como nos decía Ignacio Miranta.